Me cuesta verme de otra manera, mira me cuesta verme desde allá afuera Sin las ganas de hacer nada en esta vida, se me estaban yendo las veía ahí arriba Por si al escribirlo desapareciera, como un par de fotos en la hoguera Empezar de nuevo o de otra manera, por si queda tiempo pa' que no me duela Y ya sé, que no me sale ni hablar, que no sé lo que contáis Si sigo sin más, por qué me iba a importar, por qué me iba a interesar Si las respuestas van a ser igual, si se nos nota que no se nos da Todos seguimos y ya nadie va a preguntar, si de verdad eso es forma de amar Blue boy, yo siempre a mitad, nada preparado pa' verte Cuidao, si pierdo a mi frero no me queda na' Siento que no soy alguien más, aunque vea que voy a acabar Igual sigo buscando esa oportunidad Sé que lo intento, yo sé que estoy cambiando pa' mejor Pa' mejor Yo sé que lo intento, yo sé que estoy cambiando pa' verme volar Escucha Fori, la familia es lo primero, pero yo ya solo la veo en enero No sé nada de toda su vida, si es que a estas alturas la verdad tampoco quiero No me pesan todos esos fallos, tampoco me duele todo lo que me hicieron Ya no soy el mismo, me siento alguien nuevo, sin buscar excusas, sin buscar más Pero sé, siempre sincero, desde que siento que puedo, desde que lo hago sin miedo Con mis principios hasta el agujero Tu mirada ahora es otra, ha sonado la última ronda Si esto ya no se remonta, tírame todas las balas a mi Diles que fui yo quien lo decidí, no me importa lo que van a decir Ya solo busco este año dejar mi legado, pensar que les hice feliz Quiero pensar que te hice feliz Quiero llevarme en mi barrio a ese puto escenario, aunque tenga que salir de aquí Otro ascensor que fue en oria, un bucle para la historia Siempre lo dejo tú a medias Ahora que miro a esas fobias, que encontramos la manera No soy la misma persona Pero sé que lo intento, yo sé que estoy cambiando pa' mejor Pa' mejor Yo sé que lo intento, yo sé que estoy cambiando pa' verme volar No soy la misma